Platón nació en Atenas, de ilustres padres, cuatrocientos veintinueve años antes de la era cristiana. Llamáronle al principio Aristócles, pero su maestro en la palestra le puso por nombre Platón por lo ancho de hombros que era. Desde su infancia dio muestras de tener una imaginación viva y brillante. A los veinte años se hizo discípulo y apasionado de Sócrates, al que denominaba él, Cisne de la Academia, aprovechó también las lecciones de su maestro, que a los veinticinco años pasaba por un sabio consumado. Después de la muerte de Sócrates viajó mucho para instruirse. A su vuelta se estableció en un arrabal de Atenas, denominado de la Academia, en donde estableció la suya de filosofía platónica, que formó tantos discípulos. Este gran maestro en el arte de pensar, lo fue igualmente en el de hablar y de escribir. Estudió y tomó mucho de Homero, lo que hizo que se le apellidase él, Homero de los filósofos. También le apellidaron, a causa de su bello lenguaje, Apisatica, Abeja Ateniense, y la posteridad le dio el dictado de, Divino. A causa de la belleza de la moral que enseñaba, que fue tal, que de ella se ha dicho que, aunque humana, había preparado a los griegos a recibir la divina del Evangelio. Su modo de vivir era sobrio y frugal, y su temperancia le proporcionó una sana y larga vejez. Murió a los ochenta y cuatro años, en el mismo día en que había nacido, trescientos cuarenta y ocho antes de la era cristiana. Aristóteles, que mereció el sobrenombre de, Príncipe de los filósofos, nació en Estagira, ciudad de Macedonia, el año trescientos ochenta y cuatro anterior a la era cristiana. Su padre, Nicómaco, era médico, y murió cuando más necesaria era su tutela para su hijo, así fue que se entregó éste a una mala vida y se hizo guerrero, pero abandonó luego su carrera para seguir su inclinación a los estudios. El oráculo de Delfos le prescribió que fuese a Atenas, lo que hizo, y entró en la escuela de Platón, cuya gloria fue. Para estudiar comía y dormía poco, y cuéntase que para no dormir cogía en la mano una bola de bronce, que cuando lo vencía el sueño se escapaba de su mano, despertándole luego el ruido que producía al caer. Cuando murió Platón, sentido de que no fuese a él, sino a su sobrino Especesipo, a quien dejase por sucesor en la enseñanza, se fue a Atarna con su amigo Hermias. Cuando Alejandro el Grande tuvo catorce años, su padre Filipo encargó a Aristóteles de educarlo, en estos términos, Tengo un hijo, escribía, y doy gracias a los dioses, no tanto por habermelo concedido, como porque ha sido en tiempo de la vida de Aristóteles. Espero que haréis de él mi digno sucesor, y un rey digno de serlo de Macedonia. Las esperanzas de Filipo se cumplieron. Cuando Alejandro emprendió sus conquistas, Aristóteles regresó a Atenas, donde fue recibido con los honores debidos al preceptor de Alejandro y al primer filósofo de aquel tiempo, y le dieron el liceo para que estableciese allí su escuela. Enseñaba por lo regular paseándose, por lo cual fue denominada su escuela o sistema de peripato o de peripatéticos. La pasión que tuvo por su mujer Pitáis lo llevó, cuando ésta murió, a tributarle el mismo culto y a hacerle los mismos honores que tributaban los atenienses a seres, lo que sabido por su sacerdote Urimedón no denunció. Aristóteles, recordando la suerte de Sócrates, huyó a Calcis. Murió a los sesenta y tres años, de un cólico, otros dicen que envenenado, dos años después de la muerte de su discípulo Alejandro. Dejó una hija, que casó con un nieto de Demurato, rey de la Sedemonia, y un hijo llamado Nicómaco, para el que escribió sus libros de moral. Estas son algunas de sus sentencias. 1. Lo que más pronto envejece es un beneficio. 2. La filosofía nos enseña a hacer voluntariamente lo que los otros hacen obligados a ello. 3. La esperanza es el sueño de un hombre despierto. 4. Seamos amigos de Sócrates y de Platón. Pero seamos lo más de la verdad.